Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo, hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre especial, hoy es un gran día, hoy estoy marzo y contento y marzo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir poco a los de Sergio una cosa muy importante y una cosa muy espectacular con la que voy a comenzar el mes de junio a tope y en la cual voy a enseñaros lo que ya se ha filtrado de la próxima temporada y de la próxima liga española, ¿vale? Hoy para mí es un día muy importante, quiero comenzar junio de la mejor manera posible y quiero hacer un vídeo que seguro vais a apoyar un montonazo y que seguro a día de hoy no puede estar más completo. Hice este vídeo hace a lo mejor 3 meses, también hice este vídeo a lo mejor hace un mes y medio, también lo hice hace 3 semanas pero ya ha pasado mucho el tiempo, ya el tiempo hace que se filtran equipaciones, nunca entrevistas y que ya conozca por ejemplo mucha equipación más de la liga española para la próxima campaña. Una campaña en la que el Barça va a tener una equipación hecha por la marca Nike porque sí, el Barça va a continuar con la marca americana y una equipación en la que desgraciadamente la marca americana ha tenido que hacer lo siguiente. Miradla porque esa equipación está bastante guapa, es muy importante, ¿vale? Es bastante emotiva para el conjunto culé pero es una equipación en la que el Barça se ha copiado del Getafe Club de Fútbol. Y Sergio, ¿cómo que el Barça se ha copiado del Getafe? Os explico y os pongo en contexto porque el Getafe en el mes de junio lanzó esa equipación para la presente campaña y luego en agosto, sin la gente saber por qué, cambiaron esa equipación por esta. El Getafe en la liga española juega así, pero el Getafe tiene una afición que compra la equipación de esta manera y esto pasa porque en la liga se supone no se puede poner toda la zona céntrica y por tanto el Barça en esta próxima temporada va a tener que poner su logotipo, al menos el de la marca americana, en esta zona derecha superior mientras que su escudo está en la zona céntrica porque el Getafe ya lo ha sufrido en esta campaña y el Getafe ya nos ha mostrado que en la liga hay una norma que impide jugar así los partidos. Entonces el Barça va a poner su escudo en la zona céntrica y luego la marca americana va a poner su logotipo en la zona derecha superior. Y Sergio, esta equipación, aparte de por esto, ¿por qué es especial? Porque el Barça en esta próxima temporada va a cumplir nada más y nada menos que 125 años. Yo tengo 22 años, cumpliré 23 en octubre, aunque aún queda, pero el Barça en esta próxima campaña va a cumplir 125 tacos y van a celebrarles con ese placer local en la cual han puesto en esta zona interna del cuello este 1, este 2 y también este 5 con motivo del 125 aniversario. Esto me alucina, me hace flipar y luego la equipación deja atrás en diseño de rayas verticales y nos dice hola de nuevo a un diseño similar a este hace tiempo. Ponen una zona en un color y luego la otra zona en otro. En este caso la zona izquierda presente con color azul la zona derecha presente con color rojizo y luego hay un color secundario que es el dorado para logotipo y para sponsors y también un azul más oscuro de forma secundaria que por ejemplo este y que por ejemplo este. Este es bastante oscuro pero luego hay uno más oscuro en esta manga, en esta, por aquí, por aquí y también este cuello que presenta a mi parecer tres partes. Hay una parte aquí y luego otra parte por aquí y por aquí. Bastante chula. Y bueno, hay un cambio de las manos porque en esta manga izquierda cercana a la zona izquierda vemos que hay rojizo mientras que en esta zona izquierda hay azulado y luego en la manga derecha hay azulado mientras que en esta zona derecha hay rojizo. Así es por delante, así es por detrás. Esta equipación presenta cambios en esta zona delantera pero luego en la zona trasera la manga derecha presenta color azulado mientras que en la zona derecha también lo presenta y en la zona izquierda presenta también color rojizo mientras que en la zona izquierda lo presenta. Es decir, aquí hay cambios en las mangas pero aquí solamente vemos un corte y ya está. Vemos la bandera de Cataluña en esta zona trasera superior, como debes esperar. Y ahora me gustaría pasar rápidamente a la próxima segunda equipación porque en esta equipación alternativa el Barça va a seguir la línea de esta primera equipación. Y Sergio, ¿cómo que van a seguir la línea de esta equipación local en la alternativa? En la primera hay una zona en un color y luego otra zona en otro. Pues ahora en esta segunda equipación van a poner el negro de forma principal, el negro de color dominante pero van a mantener esta esencia de la primera poniendo una zona en un color y también otra zona en otro. Mirad este detalle lateral y este porque en este apartado hay azulado mientras que en este apartado derecho hay rojizo. Y luego el escudo se pone al igual que el logotipo de la marca americana con color negro y destacan estos detalles poniendo el borde con azul y con rojo. En la zona derecha hay color rojizo al igual que en esta primera equipación y luego en la zona izquierda al igual también que en esta equipación local han puesto color azulado. El cuello es similar a este Brasil, vemos un cuello en estilo hoja que a mí no me gusta nada y otra vez en esa zona interna han puesto el 125. Esta equipación que ya sonó está muy guapa. Y luego tío lo malo es que en esta equipación al igual que la local se pone un huecazo en esta zona izquierda. Al no poder poner toda la zona céntrica ponen el escudo en la zona céntrica y luego ya el logotipo en la zona derecha superior porque no se pueden juntar esos detalles de la zona céntrica y a mí lo que no me gusta nada es encontrarme con este lugar vacío en la zona izquierda porque esto queda muy mal y yo por ello hubiera puesto el escudo aquí y el logotipo aquí. Ya que no se puede poner toda la zona céntrica hubiera puesto toda la zona habitual y la equipación hubiera sido mucho mejor. Por lo menos sí está bastante guapa. Va a ser la próxima alternativa con Junto Colet y luego la tercera ya se conoce, ya se ha filtrado y va a ser la siguiente. En este caso vamos a ver una cosita muy importante que la marca americana va a hacer de una manera histórica porque la marca americana nunca antes, al menos en una equipación, haya puesto un logotipo suyo con este formato invertido y con este formato doble. Van a poner esto en la próxima tercera del Inter, en la próxima tercera del Chelsea, también por ejemplo en la próxima tercera del Atlético de Madrid, de mi equipo y obviamente en la próxima tercera equipación del FC Barcelona. Un logotipo que queda bastante mal y que presenta un estilo invertido doble, con este caso azulado y rojizo. Hay uno muy amplio en azul y luego otro más pequeño también como el azul, mirando para abajo y en este caso en color rojizo. En la equipación hay verde favorito oscuro, luego un color favorito más clarito y este doble tono de color favorito permite poner un graficazo por aquí, por aquí y también por aquí. Este gráfico no lo entiendo, pero parece que a lo mejor tiene que ver con Barcelona, supongo, ¿vale? Hay como una cruz en esta zona derecha, luego hay como una O en esta zona izquierda y este gráfico se pone por aquí, por aquí y por aquí y la equipación a mí no me gusta nada. Te lo juro, es una equipación horrible y es la próxima tercera equipación del Barça para la próxima temporada. Esta local, esta alternativa, esta tercera y luego quiero pasar al mejor equipo de la marca alemana, que es el Real Nariz y que ya conoce su próxima local para esta próxima Liga eSports. Esta equipación, aunque yo soy atlético, me parece una auténtica locura. A mí es oportuno quitar un color secundario, dejar solamente el negro de forma secundaria y poner este color por aquí, por aquí, en este algotipo nuevo, en este sponsor, en este cuello. Y a mí lo que más me encanta es que esta equipación es del Madrid y es muy, pero que muy madrileña. Hace poquito, en Madrid, yo soy de Madrid, ha sido San Isidro y en San Isidro había muchas chulapas y muchos chulapos. Entonces, hay un vestido que se puso, una amiga mía que se llama Sara, de chulapa que es blanco y negro. Lo pondré en pantalla a ver si lo encuentro. Y este vestido tiene un gráfico que es el que ahora se pone en esta próxima local de conjunto blanco. Este gráfico es muy madrileño y se pone por aquí, por aquí y también por esta zona principal. Y por ello, esa equipación me parece una auténtica locura. En ella ponen esta temática nueva de la marca alemana y la ponen disimulando estos regos característicos de esta temática nueva. Aquí ponen un cuerno, aquí ponen otro, aquí arriba ponen un lugar muy amplio y aquí también, pero estos detalles se disimulan y se ponen solamente con el blanco. Se disimulan, esto me encanta, pero la putada es que en ellos no hay gráfico. Así que habrá gráfico por aquí, por aquí y por aquí, pero luego por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Gráfico no habrá. Aún así es una locura. Es la próxima local del mejor equipo de la marca Díaz, que a lo mejor hoy va a ganar la Champions. Y luego la próxima alternativa me parece una auténtica pasada porque está claramente inspirada en esta de hace tiempo. Esta fue tercera, hace ya algunas campañas. En ella había color naranja y también un color secundario cercano al gris. Pues ahora volverá este color secundario, también este color principal y veremos un equipazo alternativo de conjunto blanco que finalmente va a verse así. Y digo finalmente porque la gente no sabía que en ella iban a poner un gráfico. Se filtró hace tiempo esta imagen de Bellingham con esta equipación y apenas había gráfico en ella. Pero ahora se ve un graficazo que a mi parecer presenta un estilo de rayos. Hay naranja oscuro por aquí y por aquí y también estos cuernos. Luego han puesto este color grisáceo en esas seis rayas de la zona superior, en esas tres y en esas tres. También en este cuello hay grisáceo, blanco y grisáceo. Y a mí lo que no me gusta, pero para nada, es este cuello. Te lo juro, en él hay grisáceo, blanco y grisáceo, pero es que luego en esa zona inicial hay color naranja. Pero creo que esto se debe a que es una equipación versión AeroReady. Esta es gama alta, pero esta no. Y vemos que por ello no presenta esta etiqueta nueva en la zona derecha inferior. Esto pasará siempre en la versión de gama alta, en la GAD Dry, pero luego en la AeroReady no veremos esta etiqueta. Aún así la equipación está muy chula, se ve lo que se verá en la versión de gama alta. Y se ve un graficazo hecho en base a naranja clarito y también a naranja oscuro. Primero ponen naranja clarito como color dominante y luego encima de este color naranja clarito han puesto un gráfico de líneas muy finas, naranjas oscuras, que al juntarse hacen posible crear picos. Aquí hay un pico, aquí hay otro, hay mazo de picos y es equipación. A mí te lo juro, me gusta mucho y está claramente inspirada en esta. Pero ahora ponen este color de hace tiempo, este color secundario y en cambio han puesto el escudo de forma monocromática. Aquí el escudo está presente normal, pero ahora presenta solamente naranja y grisáceo y eso me tiraría. Pero aún así la equipación está muy chula. Esta local, esta alternativa y la mejor sin duda alguna es esta próxima tercera equipación local. A mí me gustaba la segunda también, aunque soy atlético me encantaba. Pero es que esta tercera me transmite debilidad y me enamora del juro. Es una auténtica locura. En ella lo más bonito es que han quitado esta temática horrible. Aquí había cuernos, aquí también. Pero ahora quitan los cuernos, quitan estos lugares de aquí y de aquí y a mi parecer hacen esa equipación siguiendo la temática de esta antigua. El Madrid hace un campaña estuvo esa equipación en la cual había un estilo polo en este cuello. Y Toni Kroos se vive el Madrid porque sabía que tocaba utilizar en esta próxima temporada una equipación con un estilo polo. Esto a Toni no le gusta, por eso se vive el Madrid. Y el Madrid va a tener, mientras Toni ya no está, esa equipación tercera que es alucinante y que a mí me encanta. En ella hay un color grisáceo bastante oscuro de forma principal y luego de ser una secundaria han puesto color negro en este lugar, en este también, por ejemplo, en este 6 Reyes y en este cuello. Y a mí lo que más me encanta es que han puesto un color secundario también que era cercano al rosado. Este color se pone en el escudo, en el logotipo de la marca de las que ahora mencionaré y también, por ejemplo, aquí, aquí, en este cuello, en este sponsor. Y ahora sí que sí vamos a este logotipo porque a Bias en esta equipación, algo que también harán en la próxima tercera de Juventus, ha puesto su logotipo antiguo. Han cambiado el logotipo y han hecho algo mucho mejor que esto de la marca americana. Nike, en esta próxima tercera de FC Barcelona, va a poner un logotipo doble que queda como el culo. Y a Bias es mucho más buena, es una marca con más clase y ha hecho esto que consiste en poner su logotipo antiguo. Y queda de locos. Es por ello más clásica y, aunque es clásica, presenta un graficazo en el cual ponen una R, una M y también una F. Real Madrid, club de fútbol. Y me gustaría actualizar este vídeo para decir que el otro día me fui a ver un partido de baloncesto de mi primo, que es muy pequeño, y me encontré a un hombre que tenía esta equipación puesta. Yo estaba de resaca porque el día anterior me había ido a la feria de mi barrio porque había feria hace una semana y yo estaba muerto de resaca. Fui a ver a mi primo con una equipación del Madrid, me sorprendió una persona y dije, ¿qué cojones está pasando? O sea, yo estaba vestido de blanco, ¿vale? Súper arreglado. Ahí sentado, viene a mi primo y de repente pasa un hombre con esta equipación del Madrid. Y dije, ¿qué cojones? Fui corriendo, le saludé, le dije, oye tío, ¿cómo te has comprado esta equipación? Y me dice, coño, si yo a ti te conozco. Y bueno, me hice una foto con él y el hombre ya tenía esta equipación del Madrid de esa próxima temporada. Es la tercera y va a ir conjuntamente con esa alternativa y también con esta local. Las tres, te lo juro, alucinantes. Esto de Madrid, esto de Barça y ahora pasamos al mejor equipo de la capital porque el Madrid es muy bueno, pero para mí es mucho mejor el Atlético. Y el Atlético en esta próxima campaña, aunque yo aún no la asimilo, va a regresar a su antiguo escudo y va a tenerlo, por tanto, en este equipaje local que a mí me parece una auténtica locura. Aún no está confirmada 100% porque aún no hay imágenes reales de ella, pero el Rafín compartió esta imagen tan buena en enero y esta parece ser la próxima local de conjunto colchonero. En ella, lo más importante es que regresa después de siete años este escudo antiguo y, por tanto, la equipación es una auténtica locura. El escudo está presente en la bandera del estadio, en la bandera del Metropolitano y ya en esta próxima temporada aparecerá en esta zona izquierda. El día en el que se presente, voy a ir corriendo, aunque no tenga ni un pavo, a comprármela. Me la compraré con mi padre, Apache, para que así me pueda también comprar la segunda y la tercera y ahora mostraré la segunda y la tercera, pero esta local es alucinante. A mi abuela le encanta. En ella han puesto el escudo antiguo en la zona izquierda, el adoptivo de la marca americana presenta blanco y un borde azulado y lo más raro es que en esta equipación han puesto líneas verticales, rojas y blancas, pero con bores azules. Porque mirad este borde azulado de cada raya vertical. Esto a mí me recuerda muchísimo a esto. Con lo cual el Atlético ganó la UEFA Europa League hace ya algunos años. Esta equipación es muy histórica, lo utilizó Falcao y en ella había bores azules en las rayas y esto me recuerda a esto, porque aquí también, al igual que en esta equipación antigua, hay bores azules en las rayas. Esto es alucinante. Y luego han puesto líneas muy finas con azul y con rojo. Hay líneas blancas con bores azules y luego dentro de las blancas han puesto una línea azulada, otra rojiza, otra azulada, otra rojiza y así todo el puto rato. Esto me alucina, a mi abuela esto le encanta. Y luego lo que más me echa para atrás es que en esta próxima local de mi equipo van a poner este cuello que ya he apreciado en esta alternativa del Barça un cuello estilo hoja, que ya hemos visto en Brasil y que también veremos en el club Atlético Madrid en esa próxima equipación local. Esto, quieras o no, lo acepto porque el escudo ya hace que la equipación me enamore y luego es muy bonito ver que en estas mangas van a poner lo mismo que en esta zona principal. A mí lo que no me gusta nada de esta equipación local actual es que en ella ponen rayas en esta zona principal pero luego en las mangas solamente ponen color rojizo y yo quiero ver en las mangas lo mismo que en esta zona principal. Y aquí pasa lo mismo en las mangas que en la zona principal. Aquí hay rayas y las rayas de aquí también se ponen por aquí y por aquí. Es alucinante, presenta ese escudo antiguo y también presenta ese escudo antiguo esta próxima según la equipación que en cambio es una auténtica porquería. No es fea porque fea no es, pero aburrida sí es y mucho. Esta local es súper loca, súper alucinante. Y luego ya en la segunda han hecho algo más simple, algo más clásico y presenta color grisáceo y también aparentemente color rojiblanco. Aunque este color secundario ni mucho menos es rojiblanco. Han puesto color rojizo clarito por aquí, por aquí, por aquí en el logotipo y también en este escudo. Pero es que luego el color que viene junto a este color rojizo es un color que no es blanco sino que es carne. Aquí hay rojizo, rojo y carne. Rojo y carne. Un cuello circular con rojo y con carne. Y luego en este escudo han puesto un estilo monogromático con rojo y con carne. Esto quieras o no está bien porque vemos este esconditivo de esta zona izquierda pero es que luego el único color principal que viene sin gráfico alguno es el grisáceo. Aquí grisáceo, aquí grisáceo y aquí grisáceo. La compraré, pero era mucho mejor esta local. Esta local súper loca, esta alternativa súper simple. Y luego ya en la próxima tercera equipación van a hacer otra vez algo muy loco que a la gente no le gusta nada. Yo sabía que en esta equipación iba a ponerle un color azulado de forma principal y luego también color rosado de forma secundaria. Y sobre todo sabía que en esta equipación tercera iban a poner al igual que en esta del Barça este logotipo de OLE. Lo ponen con color rosado, con color azulado el pequeño y luego lían uno en esta equipación que no es ni medio normal. Esto ya se pareció por ejemplo en esta prenda que filtró el football. Esto era una chaqueta del Atlético para esta próxima temporada y ya se pareciaba un graficazo. Un graficazo que ahora se pone en esta equipación por esta zona, por esta y por esta. Este gráfico no lo entiendo, pero creo, creo que esté inspirado en Neptuno. ¿Por qué? Porque mirad esta otra prenda que filtró O'Fobal. Aquí hay como un tridente de Neptuno y esto a lo mejor nos hace comprender este gráfico tan y tan raro. Hay mazo de azules en esta equipación, un azul clarito, otro más oscuro y otro incluso celeste y luego han puesto rosado en este escudo y azul marino por aquí, por aquí y por aquí. Aquí el cuello con azul marino, aquí azul marino, aquí azul marino. Y luego ya el graficazo inunda esa equipación y la hace ser muy, pero que muy cercana a un autobús. La gente dice que esta equipación está inspirada en esto. Yo realmente algo de similitud presentan estos detalles, te lo juro. O sea, esto de la equipación tiene que ver un poquito con esto, aunque se supone que tiene que ver con Neptuno. Es la próxima tercera de mi equipo, la compraré aunque es bastante rara y ahora pasamos, chavales, al Valencia. Porque Valencia va a cambiar esta equipación actual por una que es muy similar a esta. El conjunto Che está muy bien patrocinado por la marca Puma y en esta presente temporada ha tenido una equipación que a mí te lo juro me ha enamorado y que por tanto he categorizado como la mejor equipación de la presente campaña de la Liga Española. En ella han puesto el color blanquecino favoritital y luego en la secundaria han puesto color negro y también color dorado. Aquí negro dorado, aquí negro dorado y luego en este cubillo un estilo polo fascinante con negro y con dorado por aquí y por aquí. Esto me encanta, pero es que en esta próxima equipación local van a poner lo mismo que en esta. Blanco, dorado y negro. Y va a ser una equipación hecha en base a esta temática nueva de la marca Puma. Eso se ve en Paraguay y eso presenta lugares muy amplios por aquí y por aquí. Y luego esto plasmado en Valencia con blanco, con dorado y con negro se verá de esta manera ya confirmada al 100%. Esa es la próxima local del conjunto de Mestalla y es una equipación que a mí lo siento mucho. No me gusta nada por este escudo. Y Sergio, ¿por qué, tío? Porque ese escudo tiene que ponerse normal. Es que van a ponerlo de forma monoclomática en una primera equipación. Yo comprendo que en una equipación alternativa puedas ponerlo así. El atlético lo pondrá así, monoclomático, el escudo, en su próxima equipación alternativa. Pero en la local van a ponerlo normal. Y yo en la local siempre, siempre, siempre quiero ver el escudo normal. Y aquí se ve de forma monoclomática. Ponen el detalle del escudo así, de forma monoclomática, con blanco de forma inexistente. Porque en ese escudo ahora mismo no hay blanco. Luego hay blanco en esta zona principal. Y como en el escudo vemos dorado y negro en las mangas. Y también, por ejemplo, en este cuello. En el cuello hay mucho negro, ¿vale? Y yo supongo que en esta zona trasera habrá dorado. Porque sí, van a poner este detalle del murciélago con color dorado en esta zona trasera. En las mangas mucho color negro, mucho color negro, negro y negro. Y luego un final con dorado. Y también dorado en este logotipo de la marca Puma. Pero esto, te lo juro, no me gusta por este escudo. Escudo así, el logotipo en dorado. Y luego en esta zona lateral, debido a esta técnica nueva, han puesto un lugar muy amplio por aquí y por aquí. Se ve claramente que la elevación está dirigida hasta abajo. Está así, para abajo. Y luego vemos este detalle negro que va por aquí y por aquí. Y que luego en la zona trasera no se junta, ¿vale? Hay un detalle negro por aquí y por aquí, que atrás no se junta. Esto, quieras o no, está mejor que este Paraguay. Porque aquí se junta el detalle y aquí no. Pero esa equipación, a mí te lo juro, no me parece ni mucho menos mejor que la actual. Es similar, porque en ella hay lo mismo. Blanco, dorado y negro. Pero este escudo la hecha para atrás. Y no me gusta por ello. Está local de Valencia. Y ahora pasamos, chavales, a la local del Athletic. Que pronto verá la luz. Y que va a seguir estando hecha por la marca Castore. En ella, como siempre, ponerán rojo y blanco. Y a mí, lo que no me gusta nada, es que han puesto las mangas con color rojizo. Aquí he dicho, en el Atlético, que me encantaba ver en las mangas lo mismo que veía en la zona apretiva. Pero ahora no pasa lo mismo, porque en las mangas se han puesto rojo. Mientras que aquí, en la zona principal, han puesto rojo y blanco. Aquí, líneas verticales de rojo y blancas, con gráfico incluido. Miradlas, hay graficazo. Luego, aquí y aquí, desgraciadamente solamente hay rojo. El cuello, estilo circular, con blanco y con negro. Y la equipación presenta más rayas verticales que la actual. Pero me parece muy cercana a esta actual, esta aproximada local. Y la segunda, ya ha sido presentada. Y te lo juro, me parece una auténtica locura. Esta equipación se filtró así. Y yo dije, no tío, no. Esta equipación no me gusta nada. Porque en ella habían puesto color grisáceo. Y yo decía, ¿grisáceo? ¿Por qué? Blanco sí, pero grisáceo no. Esto era horrible, no me gustó. Pero es que esta equipación final es mucho mejor que esta. Porque en ella han puesto blanco. Aquí hay blanco, aquí hay blanco. Luego en la zona inferior lateral han puesto color rojizo. Y a mí el gráfico de la zona principal me parece una auténtica locura. La putada es que este gráfico no está presente en las mangas. Aquí había rayas y aquí luego no. Y aquí hay gráfico y era aquí y aquí no. Aún así está muy chula. Luego en este cuello han puesto color blanco con puntitos en rojizo en esta zona de arriba. Hay blanco por aquí y luego puntitos en color rojizo. Es fascinante, me encanta. Y la que es muy rara es esta próxima tercera equipación. Porque el Athletic en esta próxima temporada va a tener tres equipaciones. Igual que en la campaña actual. Y va a tener la tercera realizada con color negro de forma secundaria. Pero de forma principal esta equipación tendrá color morado y también color rosado. Algo que en el conjunto milbaguino nunca antes se ha apreciado. Color morado y color rosado. Aquí color negro, aquí color negro. El cuello con bastante color negro. Estilo circular con negro y luego negro por aquí y negro por aquí. El escudo en esta equipación con estilo monocromático. Cosa que al ser una tercera acepto. El logotipo de Castori con color negro. Y luego ya en esta zona principal sería la de Dios. Han puesto por aquí el morado y por aquí el morado. Y luego ya en esta zona principal han puesto morado. Y han puesto un estilo a mi parecer vertical. Con rosado aquí a la derecha. Y luego este estilo vertical hace comenzar un estilo horizontal también con rosado. Mirad este detalle vertical rosado. Porque a partir de él nacen una, dos y tres fases horizontales. Una aquí arriba. Otra aquí en la zona céntrica. Y otra abajo. Y este detalle y este gráfico de la equipación parece tener que ver con monedas. Parecen monedas puestas una encima de otra. Te lo juro, estoy flipando. Esta próxima tercera de Athletic. Esta próxima alternativa ya presentada. Y esta local está bien. Pero a lo mejor es esta. Y esta de locura absoluta. Te lo juro, me parece una equipación de locura absoluta. Es muy chula. Es de la marca Castore. Y también esta marca, por ejemplo, va a brindar en la Sevilla Fútbol Club esta primera equipación que ya se ha filtrado. Y que al igual que la actual no presenta nada, pero nada, nada, nada de color negro. Pero solamente hay color blanco y color rojizo. En este caso han puesto un estilo circular en este cuello que consta de rojizo y de blanco. Han puesto un estilo circular con rojo y luego picos en color blanco que suben y que bajan. Son picos, así que suben y bajan. Esto en el cuello y también esto en las mangas. Aquí rojizo, aquí rojizo y luego picos en blanco. Esto, quieras o no me gusta. Luego hay un gráfico que presenta blanco y grisáceo en esta zona principal y también en estas mangas. Antes, aquí en el Athletic, no había gráfico ni aquí, ni aquí. Solamente aquí. Y ahora en Sevilla hay gráfico por aquí, por aquí y por aquí. La equipación es bastante actual y bastante similar a esta. Por tanto, bastante actual. Es que os lo prometo que no soy capaz de asimilar como la marca Castore no es capaz de cambiar drásticamente los uniformes locales de su equipo. Porque esta equipación de Sevilla está muy chula, pero esta próxima es muy similar a esa actual. Hay pocos cambios, aunque ahora hay un estilo circular en este cuello con picos en color blanco y en el color rojizo. Luego un gráfico en esta zona principal que, aunque no entiendo, lo destaco y lo aprecio. Esta va a ser la próxima local, ya filtrada por Fatigue Alliance. Y la próxima alternativa va a ser esta, que a mí, te lo juro, no me gusta nada. Y Sergio, tío, ¿esto a ti por qué no te gusta? No me gusta porque en ella han puesto un escudo en estilo monoconático, con un color cercano al morado. Eso pasa en este logotipo, en ese escudo, pero actualmente no pasa ni en esa equipación, ni en esta, ni en esta. El Sevilla, en esta próxima campaña, ha tenido el escudo normal en la local, en la alternativa y también en la tercera equipación. Pero ahora, en esta próxima campaña, van a ponerlo de forma monoconática en este segundo uniforme. Y a mí, por tanto, este jersey no me gusta en absoluto, porque prefiero ver el escudo así. Así no me gusta nada, presente con color morado. Y luego han puesto un graficazo que tampoco entiendo por aquí y también por aquí, por aquí y por aquí. Aquí se ve muy poco, pero hay gráfico. Y luego ese gráfico se ve con bastante más claridad en esta manga, en esta y también en este cuello. No me gusta nada, pero esta local, aunque similar a la actual, está muy chula. Esto es el Sevilla, esto es el Athletic. Y ahora pasamos, chavales, al Girona. Un equipo que va a tener una equipación, otra vez, hecha por la marca Puma, con la cual van a jugar Champions. Y va a ser diseñada siguiendo este detalle de este escudo. Este es el escudo de la ciudad de Girona. En él hay una cosa muy importante en esta zona en la cual estoy haciendo zoom. Y esto va a ponerse tal cual en esta próxima equipación. Pondrán temática nueva, al igual que hemos visto en esta de Valencia. Y luego pondrán esa zona principal rojo y blanco, pero siguiendo este detalle del escudo de Girona. Y mirad cómo queda esto, porque esto hará ver a la gente una equipación súper alucinante y súper innovadora. Aquí ponen rojizo, aquí rojizo, aquí rojizo, aquí rojizo, blanco y blanco. El logotipo en color negro y luego ya aquí pasa una cosita que pasó, por ejemplo, en este equipo de Valor Mano. El Girona tiene un equipo de Valor Mano. En Girona hay un equipo de Valor Mano y este equipo presenta actualmente esta equipación. Y parece ser que la marca Puma se ha copiado este uniforme para hacer la próxima equipación del Girona. Pone este detalle rojizo y blanco por aquí, por aquí y por aquí, por toda esa zona principal. Y esto hará que el Girona tenga una equipación nunca antes vista. A mí te lo juro, me gusta, pero es que el Girona, y es un equipo de Champions, es que es un equipo que ya últimamente está acostumbrado a la gente a no ver nunca una equipación normal. Es que el Girona actualmente tiene esta equipación que no es normal. Esta antigua fue incluso menos normal que esta actual. Y es que esta próxima es la más rara de la historia. Y es una equipación que presenta un gráfico hecho en base a este escudo de Girona. Quieras o no, eso me gusta, pero la ejecución es muy rara. Bueno, si está bien, es la próxima del Girona, con la cual van a jugar Champions, y luego quiero enseñaros esta nueva equipación del Betis. El Betis está muy cerca de presentar esto de cara a la próxima temporada. Es una equipación súper clásica y súper de mi gusto, te lo juro. O sea, yo soy muy fan de ver equipaciones con estilo polo en el cuello, y en este caso veo verde y blanco, pues es una equipación del Betis, pero lo veo con un estilo polo que es fascinante. Está bastante clásica, y bueno, en ella hay barras verde y blancas, en esta zona principal, y luego las mangas solamente han puesto el blanco. Aquí color blanco, aquí color blanco. Ya tenéis el color verde de la marca Hummel, típico de esta marca, puestos en estos lados de la equipación. Y luego en este cuello veo lo mejor. Han puesto color blanquecino, un estilo polo. Aquí ponen un botón, algo muy clásico, y luego ponen tres círculos verdes que están unidos entre sí por una línea verde. Hay tres puntos verdes aquí, tres aquí, y se unen con una línea bastante fina con color verde. Esto es alucinante. Y luego en esta equipación han puesto una, dos, tres, cuatro y cinco barras brillancas. Una está pasando por el escudo. Una verde pasa por el escudo, otra por el logotipo. Y entre este escudo y entre este logotipo ponen tres rayas verticales. O sea, hay una aquí, otra aquí, y entre este talle, y entre este han puesto tres. Tres. Y las blancas son muy finas, tío. O sea, las verdes son bastante gruesas, pero las blancas son muy finas. Hay una, dos, tres y cuatro blancas, porque esto no lo cuento como blanco y esto tampoco, porque es básicamente la parte blanca del lateral. Pero en esta zona principal hay tres partes verticales con verde muy gruesas y una, dos, tres y cuatro muy finas con blanco. Y a mí lo que no me gusta nada es que el logotipo de la marca Hummel está entre la parte verde y entre la parte blanca. Mirad qué mal queda esto porque la L de Hummel y la H están dentro de la parte verde y también dentro de la parte blanca. Y esto queda bastante mal. Pero la equipación me gusta mucho por este estilo vintage y por este estilo polo. Y luego en la segunda equipación, chavales, va a hacer un guiño a esta. Esto ya es muy antiguo, pero el Betis hace tiempo tuvo una equipación alternativa que estaba hecha con color amarillento y con color negro. Y esta próxima alternativa tendrá algo similar a esto y será creada también con este estilo polo en este cuello. Miradla porque es una auténtica locura. En ella pasa lo mismo que en esta primera equipación, pero ahora con color negro y con color amarillento. Aquí hay negro, aquí hay negro, luego amarillento en el sobrete de la marca Hummel. Y luego han puesto una, dos, tres, cuatro y cinco líneas verticales gruesas con color amarillento. Y las finas, presentes en este caso, con color negro. Aquí con color blanco y aquí con negro. Es la misma que la local, pero ahora con un estilo similar a este antiguo. Con amarillento y con negro. Esta me gusta, esta igual. Y ya se ha presentado, chavales, la equipación local de la Real Sociedad para esta próxima preparada. Que es una auténtica locura. La Real viene de tener diseños bastante locos en las últimas campañas. Y por tanto, en esta próxima tendrán algo mucho más clásico. Y algo muy vintage que contará con un estilo polo en este cuello. Pero que aparte contará con cordones en este cuello. Esto pasaba hace mucho tiempo. Ahora mismo no pasa, pero pasará. Debido a que la Real ha hecho oportuno de inspirarse en algo antiguo para hacer esto próximo. Y es un cuello alucinante. Aquí estilo polo, aquí estilo polo. Luego han puesto un detalle azulado que va para acá. Y otro que va para acá. Y que ambos, al juntarse, dejan un cuello azulado aquí. En el cual se meten cordones. Te lo juro, es espectacular. Hay una línea vertical blanca en el escudo. Otra vertical blanca en el logotipo de la Maca Macron. Que ha hecho un trabajo espectacular en la noeta. Y luego, ahora estante con la azul. Y también rayas verticales en esta maga. Cosa que me encanta. Pero cosa que en este caso, y que en esta próxima temporada, era bastante clásica. Porque ya la Real tenía cosas como esta, como esta y como esta. Esto es loco. Y ahora ya, después de la tormenta, llega la calma. Y eso va a ser lo próximo de conjunto de los tierras. Para esta próxima temporada, que ojalá para ellos sea histórica. Esta me gusta mucho. Y también en este vídeo, he visto oportuno incluir esta equipaje local del Cádiz. El Cádiz está en segunda, pero aún en segunda no se ha presentado nada. Y por tanto, no quiere hacer un vídeo solamente mostrando lo del Cádiz. Así que este uniforme y también este, los meteré en este vídeo de la primera edición. Pero el Cádiz va a jugar en segunda. Y va a jugar en segunda con un equipaje local. Y con un equipaje alternativa. Que son, obviamente, de primera. Ojalá vuelvan a primera frente. Ojalá vuelvan con este y con esto. Porque esto y esto, te lo juro que es fascinante. Primero me centro en esta equipaje local. Porque en ella han hecho un homenaje a esto antiguo. Es un homenaje, claramente, hecho en base a esto antiguo. Han puesto amarillento, color azulado y mucho color blanco. Esa equipación actual era para mí insuperable. Yo no daba un duro porque la marca Macron fuera capaz de superar esa equipación actual. Pero la marca Macron es la mejor. Y ha superado este uniforme. Lo han superado haciendo esto. Alucinante. En ella han puesto color amarillento en esta zona inferior. Color amarillo en esta zona de abajo. Y luego ya arriba se comienza a apreciar un gráfico hecho en base a triángulos. Con un color amarillento más oscuro. Aquí amarillento clarito. Y luego ya aquí amarillento oscuro. Esto me encanta. En las mangas han puesto mucho azul. Para hacer un guiño a esto antiguo. Y luego aquí hay también triángulos. En este caso con color azulado clarito. Es el color azulado oscuro. Y luego ya a partir de aquí ponen una línea vertical blanca. Un espacio con amarillento y con azul. Donde ponen también triángulos. Y un graficazo que a mí, obviamente, me parece idéntico a este y a este. Es espectacular. Y el cuello fascinante. En estilo polo, con blanco, con azul y con amarillo. Y luego con solapas en azul, en amarillo, en blanco y en azul. Es una locura. Te lo juro, me encanta. Esa es la persona que ven. Inspirada en esta antigua. Y la persona alternativa de Cádiz. Con la cual, ojalá, suena primera es esta. Que también es una chulada. En ella han puesto blanco, color celeste. Y luego color azul marino. Aquí hay celeste. Aquí hay celeste. Estilo polo en celeste solamente. Y luego han puesto el escudo en estilo monomático. En lo tipo, en azul marino. Y un gráfico que no sé lo que tiene que ver con el Cádiz. Pero que se pone desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Con detalles en azul marino. Está muy chula. Aquí hay un sector horizontal con celeste clarito. Y luego ya con celeste oscuro. Y ponen celeste clarito. Y luego una línea horizontal con celeste oscuro. Arriba. Y otra línea horizontal con celeste oscuro abajo. Y luego ya a partir de estas rayas. Ponen como partes diagonales. Con celeste. Que se van haciendo blancas. Es decir, hay un espacio con celeste. Luego ya comienzan a poner líneas diagonales. Con color blanquecino. Y ya este detalle diagonal. Hace que veamos solamente el blanco. Está bastante chula. Y chavales. Esto ya es todo que se ha filtrado. Y lo que se presenta en la liga española. Para la temporada 2024-2025. El tiempo pasa volando. Y ya estamos en junio. Había uno. Y quiero comenzar este mes tan bonito. Y tan bonito. Tan y tan histórico. Haciendo esto. Que ya he hecho. Un vídeo compartiendo todo. Lo de la liga española. Para la campaña 2024-2025. Ha sido un placer. Mil gracias por verme. Seguirme en TikTok. En Twitch. Pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio. Ya que estamos a punto. Pero a punto, a punto, a punto. De ser 22.000 suscriptores. Tío. Ojalá sigamos creciendo. Ojalá este vídeo de la vuelta al mundo. Ojalá lo compartáis con vuestra gente. Con vuestra novia. Con vuestro novio. Con vuestros amigos. Con vuestra familia. Y ojalá me quedáis en los comentarios. Espero que equipación os ha gustado más. Yo sinceramente me quedo. Con alguna del Madrid. Con este del Atlético. Porque vuelve ya este escudo antiguo. Y también me encanta. Esta del Cádiz. Que va a ser de segunda. Pero que va a ser un equipo español. Obviamente. Con este del Real. O con este del Atlético. Pero la del Madrid. Las tres son espectaculares. Y este del Atlético. Me enamora. Porque sí. ¡Aguento el escudo, tío! ¡Qué locura! Hasta la próxima. Seguirme, cabrones. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!